Reciban la más cordial bienvenida a la sesión de álgebra del Tercer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas. Es para mí un gusto presentar la charla de la doctora Lisbeth Sandoval Miranda, quien es profesora visitante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ella se doctoró en el 2016 en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tras ello hizo un postdoctorado en el Center of Rings and Its Applications en la Universidad de Ohio y ha hecho estancias de investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, y en el Center of Rings and Its Applications en la Universidad de Ohio. Entre las distinciones y becas que ha recibido destacan la distinción Sofía Kovaletskaya de la Sociedad de Matemática Mexicana y la Fundación Sofía Kovaletskaya en el 2015. La beca Fulbright García Robles para estancias de investigación en Estados Unidos en 2017. Y una beca del Programa de Becas Internacionales del Gobierno de Argentina para estancias de investigación también en 2017. Nos acompañan para la exposición de la doctora Lisbeth, Mauricio Medina Bárcenas de la Facultad de Ciencias de la UNAM y Luis Ángel Saldívar Corichi de la Universidad de Guadalajara. Y el título de la charla de la doctora Lisbeth se llama Técnicas Reticulares Libres de Puntos y Categóricas para el Estudio de Anillos y Módulos. Lisbeth, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es para mí un placer poder formar parte de este tipo de encuentros, el tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas y considero que es muy importante tener este tipo de foros para todos. Entonces, en particular muchas gracias Daniel por la invitación para estar en la sesión de álgebra de este evento. Entonces, como lo mencionó Dani, el tema de mi charla es Técnicas Reticulares Libres de Puntos y Categóricas para el Estudio de Anillos y Módulos. Entonces, para hablar de ello voy a dar un poco del contexto y motivaciones de nuestra investigación. Posteriormente, vamos a ver qué hay de estas ideas para abordar el estudio de anillos y módulos y dar caracterizaciones de ellos. En particular vamos a ver los conceptos de idiomas, cuantales y núcleos. Y al final vamos a ver un poco de aplicaciones a módulos. En particular vamos a hablar brevemente del espectro primo de un módulo que vamos a obtener hablando previamente en la sección 2. Y finalmente algunos resultados que considero pueden ser interesantes. Entonces voy a empezar con la primera parte. Espérenme tantito. Hay un error en mi presentación. Ok. Entonces vamos con la introducción. Y bueno, justamente como lo había mencionado en el resumen, en esta plática, pues vamos a ver de manera panorámica algunas técnicas que vienen de la teoría de retículas y de la topología sin puntos para estudiar módulos y anillos. En particular, el estudio reticular del idioma cuantal de su módulo es de un módulo dado y algunas generalizaciones que podemos hacer en contextos más amplios, tales como la categoría beliana sigma M, que es la categoría de grotes. Bueno, vamos a ver. Algunas de las retículas que se han empleado en el estudio de anillos y sus categorías de módulos son las siguientes. Entonces tenemos la retícula de prerradicales, las grandes retículas de clases de módulos, de clases propias, teorías de torsión hereditarias, filtros lineales. Y en este sentido, en el estudio de este tipo de retículas, la escuela mexicana tiene amplia experiencia. Entonces, algunos de los pioneros son María José Arroyo, Rogelio Fernández Alonso, Francisco Rayy, Hugo Rincón, José Ríos Montes, Alejandro Alvarado, Carlos Iñuret. Y de ahí podemos contar varios estudiantes que han continuado el estudio de los anillos y su categoría de módulos a través del estudio de estas retículas y de la información que nos pueden dar. Ahora bien, en este sentido también entran en juego lo que se conocen como las retículas multiplicativas, o también llamadas, o también más generales, quiero decir, las que se conocen como cuantales. Estos lo que hacen es que, en cierto modo, nos están dando un contexto más general de lo que ocurre en los anillos cuando estudiamos ideales, ¿no? Ahí tenemos un producto, entonces lo que hacemos es crear una retícula, lo dotamos de una operación binaria asociativa y estudiamos condiciones ahí, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues hay, ¿cómo decirlo? En varios trabajos, en colaboración con Mauricio Medina y Ángel Saldívar, pues estudiamos una generalización de los cuantales con aplicaciones a los módulos, y que nos llevan a estudiar el espectro de Salisky para módulos, y en esta misma línea también podemos encontrar el trabajo de Yawad Abulay y sus colegas, y en trabajos recientes podemos ver en este artículo de Alberto Fachini cómo también están actualmente estudiando las retículas multiplicativas y el espectro de Salisky en esos contextos. Ahora también, podemos notar que en el estudio de las retículas, y también entran al estudiar los módulos, qué tanto está un módulo de ser inyectivo, podemos estudiar un concepto que se llama dominios de inyectividad y un concepto que se llama perfil de inyectividad. Estos resultan fundamentales cuando empezamos a estudiar una noción alternativa del concepto de inyectividad. Y en este sentido, Sergio López-Bermud y José Eduardo Cimental, pues estudiaron estos dominios en particular, ellos probaron que el perfil de inyectividad es isomorfo a un intervalo de la retícula de ideales, de filtros lineales, de ideales del anillo. Esto ha resultado muy interesante y estos trabajos están fructificados en varias investigaciones, estudiando generalizaciones de los dominios de inyectividad y nociones alternativas a la inyectividad. Y la escuela turca tiene amplia experiencia en ello. Aquí solo menciono a algunas personas que trabajan, como Pina de Tocu, Sergio López, Ulen Saras, Elen Tozoy, entre otros. Ahora bien, retomando para nosotros el estudio de las retículas, o sea, los módulos, aquí viene a entrar lo que se conoce como la teoría de marcos. Recordemos que esta surge en el estudio de espacios topológicos mediante el estudio del marco de abiertos del espacio dado. Y aquí podemos encontrar en la literatura e investigación varios trabajos, basta nombrar el trabajo hecho por Johnstone o, por ejemplo, por Jorge Picado y sus colegas. En este sentido, Harold Simons realizó investigación entre idiomas, recordemos que un idioma, un concepto apuñado por él, es una retícula completa, modular y superiormente continua, que generaliza lo que ocurre en la retícula de su módulo, su módulo dado. Entonces, Harold estudió estas situaciones que ocurren en módulos, tomando de la mano técnicas de la teoría de retículas y también la que proviene del estudio de la teoría de la topología sin puntos, ¿no? A través del estudio de Marcos. Siguiendo esta línea de investigación de Harold Simons para el estudio particular de módulos, por ejemplo, en el caso de la categoría Sigma M, mi llamada la categoría de Biesbauer, en colaboración con los colegas Mauricio Medina, Lorena Morales y Ángel Cervívar, pues hemos estudiado formas de adjuntar espacios topológicos a un módulo, generalizar el concepto de espectro primo para un módulo y a través de eso obtener caracterizaciones del módulo en cuestión y de ser posible el anillo. Otros trabajos también han sido realizados por Jaime Castro, José Ríos Montes y Gustavo Tapia al estudiar la topología de Zavisky utilizando estas técnicas para el caso de los módulos de multiplicación sobre anillos conmutativos. Entonces, de todas estas ideas, pues también uno puede encontrar motivaciones, ¿no? Entonces, una de las motivaciones que podemos encontrar para estudiar todo esto es el siguiente, es este término dado por Hoxster, recordemos que un espacio topológico es llamado espectral, así cumple estas cuatro condiciones, ¿no? que sea, que quizá de cero, que sea casi compacto, que los abiertos casi compactos sean cerrados bajo intersecciones finitas y formen una base de abiertos, es decir, que el espacio sea coherente y finalmente la cuarta condición, que es que cada subconjunto cerrado irreducible, no vacío, tenga un punto genérico, es decir, que el espacio sea sobre. Entonces, en este sentido, Hoxster notó que para un anillo conmutativo, el SPECDR resulta ser un espacio espectral. Más aún, Hoxster dio esta importante caracterización de los espacios topológicos espectrales, él demostró que un espacio topológico es espectral, sí, y solo si es un meomorfo al SPECDR para algún anillo conmutativo R. Entonces, resulta interesante, por ejemplo, como motivación, estudiar el espectro de Sarisky para un módulo dado M, una vez que consideramos que va a ser un submódulo primo, y ver si podemos estudiar caracterizaciones de este estilo, lo que conlleva mucho trabajo de investigación para realizar. Desde otra perspectiva, podemos encontrar otros trabajos donde también entran en juego los conjuntos parcialmente ordenados. Este es un resultado de William Lewis, él demostró que si tienes un conjunto parcialmente ordenado finito, y R, un anillo conmutativo, entonces, visto el SPECDR como conjunto parcialmente ordenado, pues va a ser isomorfo a X, donde R es algún anillo conmutativo que te vas a encontrar. Entre todo este mar de ideas, nos podemos preguntar qué hay de esto para el estudio de los anillos y los módulos. Entonces, para eso vamos a empezar con un poco de notación. Vamos a considerar siempre que REMOD es nuestra categoría de módulos izquierdos. Lambda M me va a denotar la retícula de submódulos de un módulo dado M. De hecho, como lo mencioné al inicio, este resulta ser un idioma. Digamos, como nuestro ejemplo canónico de idioma. Sigma M me va a denotar la categoría Abeliana de Grotendi, cuyos objetos son los R módulos N, que son M subgenerados. Y dentro de las subretículas de Lambda M nos vamos a estar interesados en Lambda FIDM, que va a ser la retícula de los submódulos que son totalmente invariantes en N. ¿Ok? Entonces, todas estas son los frentes que vamos a ocupar. Y bueno, antes de eso vamos a ver algunas nociones que van a ser importantes en términos de retículas. Entonces, pues, un idioma que es es una retícula completa que resulta ser superiormente continua y modular. Recordemos que modular se refiere a lo análogo en retículas a que se cumpla la ley modular. Y por otro lado, que sea superiormente continua es que el ínfimo se distribuye sobre supremos de conjuntos X que son dirigidos. Hago la corrección. Ahora bien, estudiando estas nociones, pues, también entran en juego estas dos nociones más generales. Decimos que una retícula es distributiva si se cumple siempre que para cualquiera avise sin restricciones. el ínfimo se distribuye sobre supremo y si consideramos R, perdón, si consideramos A, ya una retícula completa y le pedimos que el ínfimo se distribuya sobre supremos, arbitrarios, sin ninguna restricción, le vamos a llamar marcos. Y en ese sentido entran el ejemplo canónico que nos va a interesar a nosotros. Tomas X un conjunto tal que sea un espacio topológico, te fijas en el conjunto de abiertos de X con respecto a la topología dada, le vamos a anotar como O de X y con la contención podemos ver que este resulta ser un marco, ¿no? Donde el supremo estado por la unión de abiertos y el ínfimo estado por el interior de la intersección de la familia. Otro concepto que vamos a necesitar y que en realidad va a ser fundamental para nosotros es el de los cuantales. Entonces, como lo había dicho anteriormente, en cierto modo generaliza lo que ocurre con un anillo cuando tú lo estás estudiando. Entonces, tomas a una retícula completa y tomas una operación binaria y asociativa que va de A cruzar en A, ¿ok? Y vamos a decir que A es un cuantal en el caso en el que para cualquier conjunto X, porque es un conjunto X de A, este producto se distribuye sobre los supremos tanto por la izquierda como por la derecha, ¿ok? Por otro lado, si tú restringes la condición a que X solo sean subconjuntos dirigidos de A, lo que vas a obtener para esta definición es el concepto de casi cuantal, que es un término que nosotros pues vimos en el 2015. ejemplos que podemos notar cualquier cuantal, en particular es un casi cuantal, cualquier marco con la operación de tomar ínfimo resulta ser un cuantal, en particular marcos abiertos de un espacio topológico dado, y ahora bien si tomas un anillo y te fijas en los ideales bilaterales del anillo, resultan ser exactamente los sumoros totalmente invariantes del anillo, pues esto resulta ser un cuantal, donde la multiplicación es la multiplicación usual de ideales y por supuesto se pueden dar muchos más ejemplos. El ejemplo que nos va a interesar a nosotros es el caso particular en el que tienes un módulo M, entonces vamos a fijar M un módulo y vamos a tomar K y L sus módulos de M entonces se tiene esta definición vamos a decir que el producto de K con L en M denotado como K M L va a estar dada por la suma de las imágenes F de K tales que F está tomado sobre todo los herremorfismos que van de M que van de M en L en particular si tomas M igual a R lo que puedes notar es que el producto de I con J en R donde I, J son ideales del anillo este se va a hacer precisamente I, J ok ahora bien este producto I, J es el producto que nosotros conocemos en teoría de de anillos ok entonces pues ahí vamos de la mano ya tenemos un producto que podemos definir para un módulo dado en la retícula de su módulos de M para poder trabajar con la teoría que viene de los cuantales y los casi cuantales necesitamos condiciones extra lo primero es que el producto sea asociativo en general este producto no es asociativo entonces se le tienen que agregar condiciones extra al anillo y en caso particularmente se le tienen que agregar condiciones al módulo y aquí por ejemplo vamos a decir esto ¿no? nosotros estamos interesados en módulos que cumplan que además de que el producto sea asociativo también resulte que su idioma de su módulo sea un cuantal o al menos un casi cuantal ejemplos que tenemos donde se cumplen es por ejemplo cuando tomas que M sea proyectivo en sigma M o bien que M sea un módulo multiplicación sobre un anillo conmutativo ¿ok? en estas dos situaciones que tenemos aquí vamos a poder notar que el producto de módulos es asociativo y más aún Lambda de M es un casi cuantal y si me restrinjo al artículo de su módulo totalmente invariantes es un sub casi cuantal de Lambda de M y tiene un neutro multiplicativo a derecho que es precisamente el módulo M entonces pues al menos tenemos ejemplos para trabajar y son los que vamos a considerar ya que tenemos esto pues vamos a regresarnos ahora a los cuantales y a los casi cuantales y ahí vamos a dar una generalización del concepto de primo entonces voy a tomar P un elemento de A que está distinto del top de la retícula voy a decir que P es un elemento primo relativo a B si para si siempre que yo tengo A y B elementos en B tales que A por B donde eso denota el producto en este cuantal A por B es menor o igual que P entonces pasa que A es menor o igual que P o bien B es menor o igual que P y podemos notar que en cierto modo nos generaliza el lema el lema de Euclides si tomo yo B igual a A lo que estoy haciendo es recuperar el concepto de elemento de elemento primo en una retícula multiplicativa y en general si yo me fijo en el conjunto de todos los elementos P de A tales que P es primo relativo a A le voy a dotar una estructura de espacio topológico lo vamos a notar como spec sub B de A ok y va a ser la estructura que le vamos a estar dando va a ser de espacio topológico con la topología Kuhl-Kernel que conocemos la topología de Sarisky donde los subconjuntos cerrados son subconjuntos dados de esta forma V de B donde B es un elemento en B son todos los elementos P que están en spec superea o los primos relativos a B en A tales que B es menor o igual que P y dualmente podemos decir precisamente cuáles son cuáles son los abiertos entonces podemos notar que esto generaliza la idea de la topología de Sarisky para un anillo computativo ahora bien un paso más que vamos a necesitar en nuestra teoría es considerar la aplicación del teorema general del punto radjunto al siguiente caso suponte que tú tienes en particular dos semirretículas superiores A y B y tienes F estrella un morfismo de semirretículas de A en B entonces por aplicación de este teorema del teorema del punto radjunto de Frey se garantiza que existe F subestrella un morfismo de semirretículas que va de vena tal que obtienes una situación de adjunción entonces si aplicamos ese resultado a nuestro caso particular vamos a tener lo siguiente yo había considerado el marco de abiertos de SPEC sub BDA que sabemos que ya es un espacio topológico entonces puedo considerar este marco y por otro lado tengo el subcacicuantal de A B entonces tomo la asignación que va de B en O de SPEC sub BDA tal que a cada elemento de B le voy a asociar el abierto U de B ok entonces aplicando el resultado anterior yo obtengo una situación de adjunción y obtengo en particular un morfismo que a cada abierto a cada abierto W del SPEC sub BDA le está asociando en B el supremo de los elementos que están en B tales que el abierto correspondiente se queda contenido en W si yo me fijo en la composición de estos dos morfismos lo vamos a anotar como MU lo que yo voy a obtener es que MU satisface estas cuatro condiciones es una función que resulta ser monótona es inflatoria es impotente y cumple esta cuarta condición si yo tomo MU del producto va a coincidir con MU del ínfimo de B con C y esto va a ser igual a MU de B ínfimo MU de C esto lo que me está diciendo es que MU cumple la definición de ser un núcleo multiplicativo que en nuestra investigación pues son fundamentales considerar en particular los núcleos y bueno con todos esos ingredientes nosotros podemos demostrar este este teorema que nos dice que si tomas A casi cuantal y B un sub casi cuantal de A con alguna condición extra por ahí y consideras el núcleo multiplicativo MU que acabamos de ver cómo se obtiene entonces se van a cumplir estas estas tres condiciones podemos dar caracterizaciones de MU de B y en particular vamos a tener que si yo me fijo en el conjunto de los puntos fijos de MU pues esta resulta ser una retícula superiormente continua y más aún si B cumple algunas condiciones extra que el producto se distribuye a la derecha sobre cualquier conjunto dado es decir un poquito más que ser casi cuantal y menos que ser cuantal entonces tengo que este conjunto punto de los puntos fijos de MU resulta ser un marco ok entonces ya que nosotros tenemos todas estas propiedades podemos comenzar a estudiar qué propiedades tiene el espacio topológico y ver si podemos dar equivalencias desde el punto de vista reticular este es un ejemplo de ello con toda la situación que acabo de mencionar previamente se puede demostrar que el espectro primo del casi cuantal A resulta ser un espacio topológico normal si solo si MUDEA es una retícula normal cuando nosotros aplicamos esto al caso de módulos resulta ser interesante las caracterizaciones que tenemos para el módulo M solo por mencionar esto las ideas que vimos hace un rato se pueden generalizar un poco más en el siguiente sentido si tú tienes S un subespacio de SPEC sub BDA y con la topología relativa a este consideras el marco de abiertos de S usando las mismas ideas tú puedes obtener un núcleo multiplicativo que vamos a notar como tau que va de B en B y obtener resultados similares o generalizaciones como este que mencioné aquí entonces ahora vamos a ver cómo lo aplicamos a la teoría a 3D módulos entonces brevemente haciendo un resumen pues nosotros tenemos R un anillo conocemos el concepto de ideal primo el SPEC DR con la topología de Sarisky y bueno en este estudio pues entra en juego el producto de ideales un ejemplo de lo que se puede mostrar con la teoría aplicada es que si yo me fijo en el marco de ideales en mi primo del anillo pues este resulta ser isomorfo como marco al marco de abiertos de SPEC DR entonces un primer paso que uno nota es cómo lo que yo tengo aquí del lado izquierdo lo puedo llevar a un contexto más general de módulos de tal manera que el primero resulta ser un caso particular del segundo para ello pues tenemos que decir es que va a ser un módulo primo de M tomando de la mano lo que ya hemos hecho de manera general para los casi cuantales partiendo de eso considero un espectro para el módulo tomar de la mano el producto que usamos y entonces obtener un teorema análogo es decir que los que los módulos semiprimos de M junto con M formen un marco y más aún que dicho marco sea isomorfo al marco de abiertos de SPEC DR entonces para mencionar pues tenemos esta definición que viene de los 80 que es el de submódulo primo entonces tomas P un submódulo totalmente invariante de un módulo M te vas a llamar primo si cumple que para cualesquiera dos submódulos totalmente invariantes K y L tales que el producto en M de K con L sea menor o igual que P entonces pasa que K es menor o igual que P o bien L es menor o igual que P entonces estas ideas podemos notar que cuando nosotros aplicamos la teoría de cuantales y casi cuantales que hemos desarrollado al caso particular de un módulo M que satisfaga que su retícula de sus módulos sea un casi cuantal y su retícula de su módulo totalmente invariante sea un casi cuantal entonces vamos a poder obtener dos espectros uno que es al que le vamos a llamar el espectro largo el espectro largo de M que sería lo análogo a lo que mencioné hace rato spec sub B de A en este caso A está jugado por el papel de lambda de M y B es tomando lambda FI de M en particular si me restrinjo a los módulos totalmente invariantes pues voy a recuperar las ideas de la definición anterior a veces va a ser necesario garantizar que nuestro módulo cumpla que el espectro no sea vacío entonces podemos suponer que M es coatómico es decir que para todo su módulo de M existe un su módulo máximo tal que N es menor igual que dicho su módulo máximo entonces si ustedes observan el teorema que vimos previamente para casi cuantales lo podemos aplicar para módulos en particular por ejemplo si es proyectivo si es proyectivo en sigma M y coatómico tenemos garantizadas todas las condiciones para aplicar dicho teorema y entonces podemos demostrar que el espectro largo de M resulta ser un espacio topológico que el espectro totalmente invariante de M es un subespacio topológico denso del primero y más aún podemos estudiar la noción de su módulo semiprimo de un módulo M y en particular notar que si yo me fijo en los puntos fijos de correspondiente M pues lo que voy a obtener es que es precisamente un marco ¿no? el marco de semiprimos de M que así le llamamos coloquialmente que viene dada de esta forma y más aún nosotros logramos probar pues que dicho marco es efectivamente isomorfo al marco de abiertos del espectro largo de M es decir este marco resulta ser un marco espacial que son a los que nosotros también nos resultan interesantes y nos interesan finalmente uno de los teoremas que también son interesantes en la teoría de anillos conmutativos en geometría algebraica y algebra conmutativa pues es el teorema de marco orsatísimo para anillos conmutativos que tiene estas cuatro condiciones equivalentes que R sea un anillo PM es decir que cada ideal primo se queda contenido en un único ideal máximo que el espectro sea normal que el max DR el de los ideales máximos DR resulta ser un retracto de espectro DR y esta cuarta condición que actualmente la conocemos como que R sea un anillo fuertemente armónico es decir que se cumpla esta condición que dados cuales crea dos ideales máximos distintos M1 y M2 tú te puedes encontrar dos ideales I1 y I2 tales que no se queden contenidos en los respectivos M y su producto sea cero entonces este teorema es interesante porque también nos está relacionando propiedades que son topológicas con propiedades que son meramente algebraicas entonces en un estudio reciente en un artículo reciente con Mauricio Lorena y Ángel pues demostramos en particular estas este teorema con estas cuatro condiciones para empezar introdujimos el concepto de ser fuertemente armónico para un módulo dado que si ustedes pueden notar aquí abajo en el pd página es una generalización utilizando el producto el producto de sus módulos pues nos permite obtener obtenerlo que es ser un módulo fuertemente armónico y entonces estudiar A implicaba e implicaba e implicaba es decir M es fuertemente armónico implica que su retícula de suma actualmente invariante es normal y la cuarta por ejemplo que el spec de M es un espacio normal y si agregamos condiciones extra podemos tener estas equivalencias entonces pues este teorema es una bonita aproximación del teorema de marco orsatísimo y siendo un poco más generales pues también pudimos dar la definición de módulos de Gelfa como generalizaciones de los módulos fuertemente armónicos obtener estas cuatro condiciones y ver que bajo ciertas condiciones extra podemos tener esta equivalencia bueno esto es parte del trabajo que hemos realizado en colaboración con los colegas con Mauricio Medina Ángel Sardívar y Lorena Morales bueno recientemente estuvimos estudiando las leyes de Demorcan para para módulos es un poco de lo que les quería contar y muchas gracias muchas gracias Lisbeth Mauricio y Luis Ángel tienen alguna pregunta está muy bien todo listo felicito por la presentación muchas gracias al principio mencionas un artículo de Fachini voy a regresar a ver si ahí ahí este no con Janel Itzen y Pinocchio yo no y bueno yo no lo he visto pero tú sí lo ya lo checaste le has dado sí bueno lo que vimos fue está actualmente en el ARGI creo que salió este este año y no he visto que esté aún publicado lo que estudia él ahí que es digamos es un título muy general construcción abstracta del espectro primo lo que ahí él estudia es toma una retícula multiplicativa que es menos que un cuantal y justamente estudia estas nociones que podemos tener de de elemento primo y cómo le puedes asociar un espectro que sea análogo al de la topología de Sarisky y un poquito más de hecho no lo terminé de leer pero sí también menciona un poco de de esta idea de ser espectral y con la definición digamos no con el teorema de equivalencia y tiene como alguna conexión con lo que hemos hecho o nosotros seríamos como un caso particular de eso pues justamente cuando nos nos reunimos en junio julio en el evento que hicieron de anillos no conmutativos organizó Leroy justamente a él le tocó exponer por la mañana y a mí me tocó exponer por la tarde entonces varias de las definiciones que yo les mencioné ahora él las dio y él lo que me comentaba era que él lo estaba estudiando desde un punto de vista más abstracto y no lo había aplicado al caso de módulos y no desde el punto de vista de los cuantales sino de las retículas multiplicativas que es pedir un poquito menos más que los cuantales entonces quedamos en que lo iba a revisar nuestro trabajo y nos iba a comentar pues qué le parecía no le resultó interesante y qué tan general es su retícula multiplicativa o sea nada más el producto retícula productiva sí lo que pasa es que cuando tienes una retícula multiplicativa lo que le estás pidiendo es que el producto sea asociativo y que se cumpla cierta distributividad sí no me recuerdo bien de la definición pero en el caso de los cuantales se distribuye productos sobre supremos arbitrarios y en este caso creo que en las retículas multiplicativas le pides menos que no no necesariamente son supremos arbitrarios habrá que leerlo gracias a ti gracias perdón por favor Liz oye felicidades por esta presentación estuvo muy gracias tiene todos los detalles muy bien cubiertos y hay mucho de dónde rascarle pero quería ver podrías poner la diapositiva donde mencionas el teorema de Osarti si se llama así verdad de Marco Orsati lo que pasa es que bueno checando la literatura primero es un resultado de Marco Orsati y después si recuerda bien hay como una mejora de Simons entonces queda con los tres ah ya sí es que justamente en trece en reticulated ajá ahí Harold da una prueba de ese teorema pero la prueba está mal ok esa prueba está mal sí 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 entonces tal vez sería importante mencionar que que la prueba de Harold sí en teoría debería funcionar pero hay un detalle ahí como es muy general hay un detalle ahí muy raro pero en nuestro caso ese error lo evade o sea la técnica evade pasar por ahí sí pero justamente como es el caso digo esto es como más historia que por cosas de tiempo uno no puede mencionar pero bueno en el estudio de los de los anillos fuertemente armónicos justamente cuando te restringías el caso de anillos conmutativos pues muchas cosas funcionaban tenías estas cuatro equivalencias y quizá pasa como mucho que cuando le quitas la restricción de conmutativo a un caso más general hay cosas que ya no son equivalentes y si a veces uno no es cuidadoso uno se puede ir con la tinta de que algunas cosas iban a seguir funcionando claro sí no, espera como mencionar eso pero digamos que se le queda como el como el honor de también haber participado no, sí sí, sí y hay más o menos correcciones de eso pero hay que agregar ahí una hipótesis extra pero la técnica que platicaste o sea evade esa no es tan general pero es un poquito más general que el teorema usual y justamente lo que pasó con Simón fue que cuando falleció en el 2018 su página pues estaba en la universidad de Manchester creo, ¿no? entonces su página fue eliminada entonces digamos que ya no hay más de dónde checar todos los las notas que tenía que nunca publicó entonces eran meramente notas sí gracias a ti muchas gracias oye yo tengo así como una pregunta quizá medio tonta que es no hay preguntas tontas o sea como se sabe cómo es que escogen los nombres de los de los conceptos por ejemplo marco idioma cuantal o sea cómo es que escogen esos nombres bueno de ahí te cuento bueno aquí lo puse abajo historias por ejemplo de marcos que es frame en inglés ese sí no te lo hace quizá el que estudia mucho marcos es ángel se puede decir pero en el caso de los de los cuantales sí es es un poquito de historia ¿no? entonces esto se remonta hacia 1920 y bueno en lo que te cuentas por ahí de historia es que era la época en la que estaban estudiando mecánica cuántica y como algunas cuestiones de lógica no se ajustaban ¿no? al funcionamiento de la mecánica cuántica entonces vino a esta historia de cómo desarrollar cómo fundamentar lógicamente eso ¿no? entonces ahí surge el término de cuantal y es acuñado a a mulby pero pues hay hay un artículo que tal no recuerdo de quién lo escribió donde te cuenta justamente la historia de cómo vienen los cuantales y ¿cuál era el otro concepto? el de idioma el propio idioma bueno es que Harold Simons era una bueno se leía que era una persona muy curiosa y justamente cuando estudias módulos te das cuenta después de un rato que su retícula de sus módulos en particular la del grupo abeliano cumple todas estas condiciones ¿no? la modularidad principalmente continua es completa y entonces yo lo veo así ¿no? que es como un buen lugar para estudiar entonces pues ahí hay un idioma y te puedes comunicar yo de ahí pensaría que es la razón pero digamos que es un mero rumor mío ¿no? ¿sabes que alguien tenga más idea que platicaba con Simons por por ya por mensajitos de 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 Inve más o menos si esa es la idea y lo de cuantal viene porque se llaman los marcos les dicen locales ¿no? entonces en vez de le quitaron lo lo y le pusieron el cu eso fue muy bien eso y marco creo que le dijeron así porque brown fue quien las introdujo cuando estudiaba lógicas no intuicionistas entonces él les llamaba marcos frames ajá no sé por qué realmente pero él así le llamaban después le llamaban retículas brownianas completas y después ya le dijeron locales marcos ok oye y una última pregunta que es en la en la diapositiva en la primera diapositiva de aplicaciones de la teoría a los módulos cuando comparas a la izquierda un anillo y a la derecha un módulo izquierdo ajá sí no entendí bien que cuando pones él es su módulo primo de M y luego preguntas y el lado ah bueno es que si somos muy curiosos y cuando cuando tú ves en para un anillo asociativo con uno la idea de primo la idea de ideal primo además de que pues es un ideal propio es bilateral ¿no? pero cuando tú estudias un módulo pues ya sea que te gustan los módulos a izquierda o módulos a derecha tienes módulos a izquierda o módulos a derecha ¿no? entonces la idea es esta idea de ideal bilateral como como la trasladas acá ¿no? y justamente a eso a eso se refiere entonces lo análogo es recordando que un ideal bilateral es si ves al anillo como como módulo son precisamente los módulos totalmente invariantes pues lo que juega el rol es entonces que tienes un sub módulo primo totalmente invariante ¿no? es decir que pues que para cualquier morfismo de FDMNM pues la imagen se queda contenida de FDP se queda contenida ¿no? pero también y esa fue digamos una aportación interesante de los cuantales es este espectro totalmente invariante también ha sido estudiado por otros autores entonces la idea es queremos estudiar un poquito más general el concepto de ideal primo sin perder lo que lo que ya sabemos que se que se estudiara entonces de ahí es donde surgió el espectro el espectro largo de M entonces tú sigues pidiendo que P sea un submódulo un submódulo de lambda M entonces P no necesariamente es un submódulo totalmente invariante y la restricción está en en este caso voy a usar esto no la definición entonces en esa definición de primo largo pues tú tomas que K y L si son submódulos totalmente invariantes en M pero P tiene más libertad nada más es un submódulo a eso me refiero bueno a eso nos referimos con el largo con el lado y por eso les pusimos un nombre quizá los nombres pues no son tan bonitos ¿no? espectro largo y espectro primo pero ahí son las cosas que surgen en los pizarrones cuando no está pensando muchas gracias Mauricio y Luis Ángel ¿tienen alguna alguna otra pregunta o algún otro comentario? por mi parte no no gracias Lisbeth ¿quieres que quieras agregar algo más? bueno nada más muchas gracias por la invitación Daniel qué bueno que van a hacer este tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas y qué bueno que hay una sesión de álgebra también y muchas gracias a Mauricio y a Ángel por unirse a esta reunión y poder acompañarme en esta plática con ellos he trabajado mucho y pues a mí me gusta mucho colaborar con ellos siempre muy entusiasta muchas gracias a ti por aceptar la invitación un saludo un saludo Gracias.